Con el Changán, siempre la mano con Petroamérica, con ProSegur, y con un auspiciador que es Gulf, con quien estoy súper agradecido por depositar su confianza en mí para hacer un buen desarrollo de marketing en conjunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.